Marlene Favela indignada porque saldrá de mamá de José Rón en telenovela. Se la impusieron y ahí están las consecuencias. Hay lo que hay, le dijo el productor José Alberto Elboro Castro a Marlene Favela, quien se convertirá en la nueva suegra de México al hacerla de madre de José Rón en la próxima telenovela que prepara el hermano de Lavero Castro, La Desalmada, aunque el desalmado resultó ser otro. Para agregarle más polémica a la nueva producción de Televisa, la primera acción fue dar al protagónico a la cubana Livia Brito, luego de que ésta golpeara y robara al equipo de trabajo de un reportero gráfico, asunto que por cierto todavía no concluye y en cualquier momento la actriz puede ser llamada ante las autoridades. De manera paralela, luego de que Marlene Favela protagonizara a la gata salvaje que la llevó al estrellato, ahora la cosa es muy distinta, pues por la pandemia y que ella se alejó del medio artístico tras dar a luz a su hija, le ha costado mucho encontrar un trabajo, y ya no digamos un protagónico, pero no se imaginó que su regreso sería por la puerta de servicio. Aunque ha andado como chapulín de un lado a otro en busca de empleo, la originaria de Durango de gustos muy costosos, desde el 2019 cuando apareció en Por Amar Sin Ley, no ha participado en otra telenovela, y con una hija y una madre que mantenerse le ha complicado la existencia. Según su única fuente de ingresos es un canal de YouTube, y una que otra aparición que hace en televisión. Ante la insistencia de Marlenco en los directivos de Televisa, fue como le hicieron entrar a fuerza al elenco de la desalmada producción del Güero Castro, quien se molestó pues según sus propias palabras, no tenía un puesto para la actriz de 44 años de edad, quien por su trayectoria y edad deberían ser la protagonista de la historia. Pero el Güero Castro tuvo que acatar las órdenes que venían de arriba, y con calzador entró al proyecto, aunque fuera de la madre de José Ron, quien en unos meses cumplirá 40 años de edad. Es decir que en el plano real, Marlen tuvo a José a los 4 años, asunto que deberá resolver la magia de la televisión. Por primera vez, Marlen será la madre del galán protagonista de una telenovela, hecho que le hizo pegar el grito en el cielo cuando le dieron a conocer la noticia. Sin embargo, la respuesta del productor fue tajante, pues le dijo que es lo único que hay y lo único que le podía ofrecer. De lo contrario, le recomendó buscar otra telenovela. Indignada porque flaco favor le hizo el Güero por ponerle salir de progenitora de alguien que casi tiene su edad. Marlen Favela ya no sabe si reír o llorar con su nuevo trabajo, pues al menos ella no se siente tan traqueteada como para que le hubieran ofrecido tal papel secundario en la novela. La noticia la dio a conocer José Rón a través de sus redes sociales, al publicar una instantánea al lado de su madre en la telenovela. Que dicho sea de paso, Marlen tiene un gran padecido con la de la noriega, e incluso la vistieron con un atuendo similar al que usó esta última en Fuego en la Sangre. Marlen es una de las actrices más queridas por su trabajo en producciones como Gata Salvaje, Contra Viento y Marea, Pasión y Poder, El Zorro, La Espada y la Rosa, entre otras que le dieron un lugar inolvidable en el corazón de la audiencia y en Televisa. Pero Alberto Castro no lo cree así. Por esa razón Marlen Favela se siente furiosa, pero como toda una profesional, dijo que haga su trabajo en tiempo y forma, pues la necesidad así la obliga. Pero eso no impidió mostrar su descontento al decir que le estaban dando el papel de Mayrin Villanueva, quien hacía los papeles de amiga de la protagonista o de la madre de esta. Pero para su mala suerte, esa es la nueva realidad de la duranguense. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.